Esto tiene que ser, señores, cerrarlos, 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 obligarlos a liberar a los presos políticos y después aplastarlos definitivamente. Mire aquí lo que habla el Parlamento Europeo. Más de 1.800 detenidos, 760 siguen en prisión, 740 han sido condenados, máximo histórico de inmigración. Defensor de derechos humanos, José Daniel Ferrer, desaparición forzada. Cuba, aliada de Rusia y de un criminal de guerra, Vladimir Putin. Sus civiles ingresan en las tropas rusas que están matando a ucranianos. Eso es Cuba actualmente. Y eso es el contexto de su visita, señor alto representante. Pues le pregunto, ¿es ahora el momento de desarrollar nuestras relaciones con este país? Con un país que no comparte nuestros valores, que no respeta derechos humanos y que apoya a Rusia en esta guerra? Claro que no. Al contrario. Es el momento de suspender nuestro acuerdo con Cuba y decir, vamos a apoyar a la sociedad civil, a los cubanos en su camino hacia la libertad. I love you, Dita. Bueno, primero a Javi López, decirle que todo lo que ha ido enumerando sobre Nicaragua se puede aplicar exactamente igual a Cuba. Y sin embargo, con Nicaragua la quiere castigar y a Cuba quiere hablarnos de la modernización, como el señor Borrell, que nos habla de que está habiendo unas reformas y una modernización. Las reformas que ha habido es que a una serie de menores de edad les han puesto 10 años de cárcel por gritar libertad. Esa es la modernización que ha habido en Cuba últimamente y por la cual estamos premiando con dinero, con millones de euros que le está llevando el señor Borrell, pese a una resolución de este Parlamento que le dijo que había que aplicar la cláusula democrática del acuerdo y había que suspender los pagos y el acuerdo. No ha habido nada de eso, al contrario, ha ido a Cuba a hacer otra vez de abogado de la dictadura cubana pidiendo el levantamiento del fantasmal embargo. Eso ha hecho propaganda para la dictadura. Por eso yo le digo, no se puede ser representante de 27 democracias y estar todo el día defendiendo a una dictadura. Invita usted, señor Borrell, de verdad, o váyase a Cuba a defender esa dictadura criminal. Un mensaje para el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Me es grato comunicarle que usted no es bienvenido en la Unión Europea. Esta Unión Europea se creó precisamente para evitar a dictadores y autócratas como usted. Los principios y valores sobre los que se sustenta esta Unión no pueden mancharse con la sangre de tortura y asesinatos de su régimen. Millones de inocentes venezolanos represaliados por usted han buscado refugio aquí en Europa, en el penoso exilio al que usted los ha condenado. Han llegado a Europa en búsqueda de democracia y libertad. Esas aspiraciones no pueden verse traicionadas por su presencia delictiva y la de su vicepresidencia, Delsi Rodríguez, en suelo europeo. Sepa usted también que no son bienvenidos sus socios en el terror, los regímenes cubanos y nicaragüense. Y finalmente quiero que sepa que pese al silencio de Pedro Sánchez, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, este parlamento no blanqueará su régimen y seguiremos denunciando sus crímenes y exigiendo elecciones democráticas en su país. Así se habla, carajo. Tarde, mal y nunca, pero Europa reacciona. Es lenta la democracia europea. Bueno, la democracia en general, la política en general es lenta. Ellos tienen que estar bien seguros que lo que le están diciendo es lo que le están diciendo. Ellos tienen que ver a la víctima llorar varias veces. Hay que llevarle a la señora a la que le cortaron las manos varias veces para que ellos le toquen el moñongo y ellos se dan cuenta que es verdad, que los crímenes son reales, que la crueldad es real. O sea, es tedioso, es tedioso. Pero el trabajo que han hecho los cubanos en Europa, las organizaciones en Europa, las organizaciones en Estados Unidos que han ido hasta Europa, los activistas también en Estados Unidos que hemos ido hasta Europa, estamos cosechando estos frutos. Y falta la manifestación en Bruselas que va a ser este 17 y 18. Hay otro cartel, Sandy. El cartel de la manifestación de Bruselas es el que tiene a Vladimir Putin y a Canel dándose la mano. Recuerde, 17 y 18 los cubanos libres están planificando esta manifestación en contra de la presencia de Canel, de Maduro, de Ortega y de todos los dictadores y de todos los aliados de Putin en esta guerra terrible contra Ucrania. Así que, por favor, usted que está en Europa, usted que nos ve, súmese a esto. Si usted puede viajar a Bruselas, no se quede, no se quede sin formar parte de esta demostración de asco contra la dictadura cubana. Esto es lo que tiene que ver la Unión Europea, los parlamentos europeos. Esto a los cubanos condenando a sus dictadores, a los cubanos señalando quiénes son los asesinos. Esta es la manera de hacer reaccionar a Europa. Así que todo el mundo a Bruselas a manifestarse este 17 y 18 en el marco de la CELAC en el que está invitado Canel. Pero ya lo dijo la Unión Europea, ya lo dijeron allí en ese parlamento. Oiga, ni usted, ni Maduro, ni sus aliados en el terror, los regímenes de Cuba y Nicaragua son bienvenidos a la Unión Europea. Así que vamos a ver qué pasa con la CELAC. Yo no creo que el Cabeza de Piñata tenga los verocos. Nunca los ha tenido, no los va a tener en esta ocasión. Tenga los verocos de irse a enfrentar a una Unión Europea que no lo considera grato. ¿Y tú sabes por qué no te consideran grato, Canel? Por mentiroso, por asesino, por represor, por cobarde.